La ley de Newton se utiliza para explicar el movimiento de los objetos y aquí la tercera ley de Newton denominada acción y reacción explica la propiedad de la fuerza producto del movimiento de un objeto que al chocar con otro objeto que es la acción tendrá como resultado la misma fuerza es decir, la misma magnitud, la misma dirección pero actuando en sentido contrario ¿Quieres algunos ejemplos de esta ley de Newton? ¿Aplicados a la vida diaria? Aquí te los presento ¿Time a la vida? ¿Vale a la vida? cuando una persona rema en un bote empuja el agua hacia atrás en una dirección y sentido y el agua responde empujando el bote en dirección opuesta haciendo avanzar al mismo otro ejemplo cuando vamos caminando sobre la tierra empujamos a la misma hacia atrás con cada pisada que realizamos y la tierra responde empujándonos a nosotros hacia adelante con la misma fuerza pero sentido contrario esto hace que avancemos el funcionamiento de un avión es también otro claro ejemplo de la tercera ley de newton de acción y reacción ya que el mismo avanza hacia adelante como consecuencia de que las turbinas hacen fuerza hacia el lado opuesto es decir hacia atrás y el aire presiona hacia adelante cuando se dispara una bala la explosión de la pólvora ejerce una fuerza sobre la pistola la cual reacciona ejerciendo una fuerza y de igual intensidad pero en sentido contrario sobre la bala como si la misma hubiera pateado otro ejemplo de esa ley la vida diaria la cuerda donde se tiende o cuelga la ropa es otro ejemplo de esta ley mientras la ropa hace fuerza hacia abajo la cuerda como reacción hace fuerza hacia arriba así se consigue que la ropa no entre en contacto con el suelo es decir no se caiga en un ejemplo similar cualquier objeto que se cuelga de un hilo el objeto ejerce una fuerza hacia abajo mientras el hilo lo sostiene ejerciendo justamente una fuerza contraria que lo jala hacia arriba también el combustible que se quema en el interior de un cohete al salir impulsa a la tierra hacia abajo generando una fuerza de la tierra hacia arriba que justamente hace que el cohete se eleve cuando una persona salta desde una lancha al muelle empuja la lancha hacia atrás y la lancha impulsa al ser humano hacia adelante otro ejemplo muy bonito al golpear un clavo con un martillo el clavo ejerce una fuerza contraria hacia arriba que hace que el martillo rebote hacia atrás es decir suba hacia arriba en el juego tira y afloja donde dos personas jalan de los sentidos opuestos de la misma cuerda y ésta permanece en el mismo punto también se observa que hay una acción y una reacción la tercera de de newton también se manifiesta cuando tú seguramente te ha pasado muchas veces como chofer intentas empujar tu auto que quedó atascado mientras ejerces una fuerza en un sentido el auto reacciona ejerciendo una fuerza contraria equivalente pero en sentido opuesto cuando una persona empuja a otra que sea del mismo peso ambas sentirán la fuerza actuar sobre sus cuerpos enviándolos ambos hacia atrás cierta distancia otro ejemplo entre la tierra y la luna sabemos que ambas se atraen mutuamente con una fuerza de la misma cantidad pero en sentido contrario la atracción de la tierra sobre la luna la mantiene en órbita y su reacción genera el fenómeno de las mareas al tomar un objeto en la mano la atracción gravitatoria ejerce una fuerza sobre nuestra extremidad y esta una reacción semejante pero en sentido contrario que mantiene al objeto en el aire o lo sostiene elevándolo hacia arriba las pelotas de materiales elásticos rebotan al ser arrojadas contra una pared o contra el suelo porque estas últimas le imprimen una reacción semejante pero en sentido contrario a la fuerza inicial con que fue arrojada esa pelota finalmente has debido experimentar eso con un globo cuando se escapa el aire o el gas de un globo este ejerce una fuerza cuya reacción sobre el globo lo empuja hacia adelante con una velocidad igual a la que el aire o el gas alcanza en su salida yendo hacia atrás estos son algunos ejemplos de los muchos que existen en la vida diaria de esta tercera ley de newton de acción y reacción y matemáticamente se la expresa de la siguiente manera es una fórmula muy sencilla que dice que la fuerza sub 1 2 es igual a menos la fuerza sub 2 1 la misma magnitud la misma dirección pero fíjense la una fuerza tiene un signo positivo la fuerza 1 2 y la otra fuerza la 2 1 tiene un signo negativo es decir los sentidos son contrarios acción y reacción ahora bien esta ley de mucha utilidad en la física en las ingenierías y en la ciencia en general que tiene que ver en la aplicación práctica digamos en la vida diaria de un ser humano se lo podrá aplicar la tercera ley de acción y reacción la respuesta es un sí pero también digamos un no en otras palabras si se aplica es posible aplicar la ley pero haciendo una cierta modificación en uno de sus parámetros es justamente lo que vamos a analizar a continuación haciendo análisis sobre las reacciones emocionales que tiene el ser humano por ejemplo si le suceden cosas buenas desde su punto de vista que satisfaga sus deseos entonces generalmente la persona se desborda en una alegría incontrolada y muchas veces demuestra esa es su emoción festejando pomposamente ¿conocen ustedes ciertas personas que actúan de esa manera? sumamente alegres cuando reciben algo se ganan la lotería o consiguen justamente lo que ellas quieren pero por el contrario cuando la vida les da un duro golpe que va en contra de sus propios intereses o deseos entonces sucumben muchas de ellas en el abismo de la desesperación y tristeza en casos extremos pueden llegar inclusive hasta el suicidio ambos casos se asemejan a la tercera ley de Newton acción y reacción tienen la misma dirección sentidos opuestos pero donde diverge con esta ley de Newton es justamente en la magnitud puesto que en la tercera ley de Newton ambas fuerzas de acción y reacción tienen la misma magnitud pero esta tercera ley de Newton aplicada a la vida social del ser humano varía en la magnitud generalmente la fuerza de acción la magnitud de la fuerza de acción es pequeña o muy pequeña si se compara con la fuerza de reacción por ejemplo ¿qué sucede cuando interactúan dos o más personas? veamos el caso de dos personas si la persona que está en el lado izquierdo de la figura le dice una palabra bonita o le manifiesta una acción loable a la persona de la derecha lo más seguro de que esta última persona se sienta inmensamente feliz y agradecida ¿verdad? pero si por el contrario la persona del lado izquierdo le dice una palabra injuriosa o insultativa a la persona que está en el lado derecho más aún si le propina digamos un pequeño golpe aunque el mismo sea así leve, pequeño la reacción de la persona de la derecha no se hará esperar y generalmente le responderá con un lote de palabras denigrantes y peor todavía le responderá posiblemente con sendos golpes comenzando así una trifulca entre ambas ¿conoces también ejemplos de personas que actúan de esta manera? ante una pequeña insinuación, una pequeña palabrita que se nos dice un pequeño toque reaccionan pero surfúricamente se alteran bastante en ese último ejemplo también las magnitudes de las fuerzas reaccionarias o de reacción son mucho mayores a aquellas magnitudes de las fuerzas de acción o que comenzaron la contienda ¿no es cierto? pero te preguntarás ¿habrá alguna manera de equilibrar esas fuerzas reaccionarias que tiene el ser humano para igualar a la acción y reacción de la ley de Newton? claro que sí y te lo digo a continuación hace más de dos mil años atrás ese gran maestro conocido como Maitreya en el oriente o Cristo en el occidente nos dio la clave para equilibrar las magnitudes de las fuerzas emocionales tanto de acción como de reacción en uno de los pasajes del evangelio se lee lo siguiente al que te hiera en una mejilla preséntale también la otra y al que te quite la capa ni aún la túnica le niegues dos acciones golpear en la mejilla y quitar la capa reacciones no devolver golpe con golpe o quite con quite sino equilibrar las fuerzas de reacción presentando también la otra mejilla y ofrecerle también la túnica aunque no te lo haya pedido estas dos herramientas de reacción no sólo equilibran las magnitudes de esas fuerzas emocionales sino que lo desarman a tu oponente ponlo en práctica y verás los resultados aunque tal vez no en el mismo momento del acto de esa manera estarás compensando las magnitudes de las fuerzas de acción con las magnitudes de las fuerzas de reacción cumpliendo así la tercera ley de Newton aplicando correctamente en la vida del ser humano si te gustó este vídeo pues te pedimos que nos apoyes con un like y también te suscribas al canal invitando a tus familiares, amigos, compañeros, etc. para que reciban más información de este tipo la matemática y la física aplicados en la vida social humana nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 Gracias.